El presidente del Club de Leones de esta ciudad, señor Miguel Andrade, expresa sobre la nueva obra que traen con la dirección de Osvaldo Segura y de esta manera seguir ayudando en mucho a las personas necesitadas. Nuevamente con una obra de teatro como esta vez es Corre Cristina Corre. Corre, creo que para nosotros como Club de Leones más que ser un riesgo es un aporte a la ciudadanía, un aporte con un beneficio que se revierte a la misma ciudadanía cuando es el que las utilidades de las obras que nosotros presentamos son todas revertidas de una manera u otra hacia la gente que más lo necesita. En este caso la dedicamos a las casas y a los programas que ya tiene establecido, casas de hogar de Cristo que se entregan a las personas que necesitan dentro de las ciudadelas que más lo necesitan. Tenemos nosotros actualmente la entrega pendiente de una casa en la ciudad de La Las Piñas por asunto de que a la persona que se la adjudicó no tiene la documentación necesaria. Actualmente el gobierno exige que se pueda donar solamente en terrenos que ya sean, no sean invasiones, que tengan ya su entén en trámites de las escrituras o la autorización de catastro de que eso se va a hacer lotizado y va a ser ya dado el trámite legal para que eso puedan usar. Que no es tanto el riesgo que se corre, dijo, sino que de esta manera son muchos los ciudadanos que llegan a disfrutar de estas obras que ya están acostumbrados. Hoy contando con la participación artística de La Bomba Adriana Sánchez. Entonces este trabajo que lo hacemos nosotros, como usted lo dijo ya en varias ocasiones, hoy lo vamos a presentar con Osvaldo Maestro Segura nuevamente, pero con un adicional como es la estrella principal en esta obra, que es La Bomba, Cristina Sánchez, una persona muy conocida dentro de la televisión, del ámbito publicitario, que ha incursionado dentro como presentadora de televisión, valga la redundancia, pero por primera vez lo hace como actriz de una obra de teatro y lo hace muy bien. Es la parte principal que pone todo su talento, todas sus cualidades, su hermosura, su belleza femenina, todo es manifiesto en esta obra que es muy hermosa, muy bonita. Yo creo que el público de Milagreño no se la debe perder. Es una obra que ha venido estrenándose en Guayaquil continuamente desde el mes de enero y es la última de Osvaldo Segura. Vale la pena que vengan a observarla y aportar con esa doble intención, tanto de disfrutar de los momentos gratos que ofrece esta obra y el aporte que nos hacen a nosotros para que sea trasladado esto a la gente que más lo necesita, a las personas de escasos recursos. Que gracias a Dios ellos cuentan con la aceptación de la ciudadanía y que están en varios países siendo de esta manera uno de los clubes más fuertes en 27 países como es el Club de Leones. Yo creo que sí vamos a tener la aceptación que se ha manifestado siempre la ciudadanía de Milagro con el Club de Leones. Son 68 años ya casi de vida institucional nosotros trabajando de esta manera con un legado que nos dejaron nuestros antecesores de este trabajo y esta seriedad con que cumple el Club de Leones todo lo que ofrece. Entonces durante toda esta trayectoria de 68 años ha habido la respuesta de la ciudadanía, siempre la hemos tenido, ha habido la confianza en lo que nosotros hacemos, realizamos, para responder con eso a nuestro legado y nuestro objetivo que es el servicio a ser magistrado. Recuerde usted que somos la ONG más grande del mundo, con ya justo cerca de cumplir en tres años el centenario de servicios, con más de cuatro millones de socios. Entonces es una, en 27 países, entonces es un legado muy fuerte y la responsabilidad que tenemos nosotros y que ventajosamente ha sido acogido por la ciudadanía. Yo creo que como un estreno de obra de Osvaldo Segura con la calidad que siempre ha presentado él, esto va a tener el éxito necesario nosotros porque mientras más nos aportan, más nos ayudan, nosotros podemos hacer el servicio más grande. Claro está que esto también es trabajo y digno de agradecerlo de parte de toda la prensa y ustedes siempre que están listos, pues apoyarnos en esto y llegar a ser la ciudadanía para que conozcan qué es lo que estamos presentando. Así se preparan con todo, dijo el tecnólogo Miguel Andrade, para este miércoles 23 de abril en que se realizará este programa esperando llenar el local. Un informe para Telemilagro.